Hola, ¿qué tal? soy Yi de Bibliophilia Store y aquí puedes encontrar diversos productos para lectores incluyendo nuestras fundas para libros que en esta ocasión hemos traído también fundas con cierre nuestras fundas son perfectas para llevar tus lecturas que son esos objetos tan preciados que tenemos los lectores sin que se maltraten los lleves a todos lados y puedas utilizarlos sin ningún problema además también tenemos otros productos como los bolsos tenemos también separadores postales marca páginas y muchas otras cositas que pueden complementar tu momento de lectura también hemos traído cojines incluso trajimos mantas literarias pero ya se nos agotaron así que estamos muy contentos con la acogida que han dado este año nuestros productos en la FIL y por supuesto también después de terminada esta fiesta literaria nos pueden seguir encontrando en nuestra página web bibliophilia store.com donde siempre vamos a tener productos especialmente para ustedes todos están más que invitados a visitarnos aquí en el stand número 56 de la Feria Internacional del Libro de Lima ya saben que aquí encuentran todos los productos para lectores y nosotros somos bibliophilia store nos pueden encontrar tanto en instagram como en facebook y también en tiktok como bibliophilia store y en nuestra web bibliophilia store.com hola amigos de correo como están yo soy Lali Arce y estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Lima edición bicentenario en el stand 58 de mi emprendimiento la 1110 porque aquí en la feria aparte de libros también hay experiencias hay merso literaria y mucho más aquí lo que más van a encontrar son fundas de libros que tenemos de muchos colores todos los modelos son exclusivos de nosotros desde 2017 tenemos también lo que son las tote bags igual todos los diseños son bordadas son por artistas peruanos que trabajan con nosotros y por supuesto los separadores magnéticos que de hecho es lo que más raya aquí en el stand tenemos también libros de autoras peruanas como anna rosa nuestra constelación en el cielo y cameron además accesorios que están muy en tendencia que habremos mandado a hacer como este florero literario para poner flores o para simplemente decorar nuestros libreros y obviamente para poder leer y ese momento especial de lectura velas aromáticas literarias y bullet journals para poder registrar qué es lo que estamos leyendo cuánta puntuación le damos y por supuesto saber qué libros hemos leído a lo largo del año les invito a todos aquí a la feria de libros están 58 de la 11 10 y van a encontrar todos los accesorios de lectura que ustedes están buscando hola chicos soy isabel de míconos acá tenemos aretitos literarios así que solamente en la feria no solamente se venden en libros también aretitos separadores magnéticos hay llaveros aquí también tenemos separadores flash donde puedes poner en la parte de atrás tus posits y quedaría de esta manera así también contamos con reading journal donde puedes poner todos tus accesorios tus reseñas de libros álbum literario y acá tenemos tapas escoges la tapa escoges el tipo de hoja que quieras y este arma el cuaderno en dos minutos salen de esta manera y justo la novedad de la feria son los patitos lectores tenemos aquí